Entonces, voy a dar bienvenida a John Anton. John Anton es un antropólogo y es un incansable investigador, escritor, defensor de la afrodescendencia, promotor y muchas más otras cosas, aparte de una gran persona y una linda persona que nos encontramos hace bastante tiempo y fue súper grato haber recorrido este pequeño tramo juntos. Entonces, muchas gracias John por tu espacio, por tu posibilidad de estar aquí y dar la lectura inaugural y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero presentarme. Les habla John Anton Sánchez. Yo soy profesor de una universidad pública en el Ecuador. Se llama Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN. Perdón, echa para allá que estoy en una presentación. Disculpen, pero estoy hablándoles desde Quito, Ecuador, y la ciudad de Quito hoy está viviendo una situación bastante particular, porque estamos viviendo el paro nacional impulsado por la Federación de Organizaciones Indígenas CONAIE, que es un paro que ahora es un levantamiento popular en protesta por las políticas neoliberales del gobierno nacional. y estamos en el día 10 de la movilización y por eso estoy en casa y tengo un niño aquí que no se quiere despegar de mí, pero vamos a hacer lo posible por tener la presentación con él. Les decía que les hablo desde Quito y voy, como la presentación es traducida, voy a tratar de hablar un poco despacio para que el traductor pueda seguir el hilo. Espero no ser aburrido. Fernando, quisiera que me des permiso para compartir la pantalla, por favor. Ya va, ya va. Sí, ya. Carlos, sí, dice la... Sí, ya está. Ok, vamos a intentar compartir la pantalla. Un momento. Sí, ok, sí está. Muy bien. Ok, entonces voy a hacer la presentación con muchas imágenes y fundamentalmente lo que vamos a hablar es de qué estamos hablando sobre cuando hablamos de la palabra afrodescendencia. El libro de este gran volumen que ha editado el profesor Fernando gira alrededor de la música afrodescendiente y él ha querido que la introducción sea sobre qué es el concepto de afrodescendientes, sobre de qué hablamos cuando nos referimos a este concepto, que entre otras cosas es un concepto que tiene varios usos políticos, filosóficos, epistémicos y técnicos. Fundamentalmente, mi hipótesis es que cuando hablamos de afrodescendientes estamos hablando desde el punto de vista ontológico, es decir, aquella rama de la filosofía que habla sobre el ser, sobre la esencia del ser. Y afrodescendencia, desde mi punto de vista, es un concepto que incluye la construcción de un ser nuevo en las Américas producto de la esclavización. En términos jurídicos del derecho internacional, para mí afrodescendientes es una expresión civilizatoria originaria de las Américas, es decir, un pueblo originario, una cultura que nace en lo que nosotros llamamos las Américas. Y esto es muy importante, sostener este concepto, esta hipótesis, que se encarna en el derecho internacional, porque nos lleva a construir los fundamentos teóricos para una declaración internacional de derechos de los afrodescendientes de las Naciones Unidas, que está en la agenda del diseño internacional de los afrodescendientes. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es llenar de contenido antropológico y sociológico sobre eso que yo denomino afrodescendencia como una expresión civilizatoria originaria de las Américas. Bien, primero que a lo largo de la historia el concepto afrodescendiente ha sido interpretado desde distintas escuelas, digamos, teóricas o escuelas de pensamiento. Y yo he hecho una, atrevidamente, he hecho una distribución de cuatro momentos importantes para interpretar aquello de la afrodescendencia. La primera es la época colonial. Desde la época colonial, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en América Latina, a los afrodescendientes que vienen desde los negros esclavos de África, siempre fueron interpretados. Y el gran intérprete de este fenómeno ontológico de los negros, antes que se llamaran afrodescendientes, fue el padre Alonso de Sandoval, un jesuita que en Cartagena escribió varios tratados sobre los negros esclavos que llegaban al puerto de Cartagena. Y el padre Alonso de Sandoval iba escribiendo algo, todo lo que veía era una especie de etnógrafo. Y él escribió una obra muy hermosa que se llama Un tratado de la esclavitud. Y la otra, naturaleza, policía, profana y costumbres y ritos de los esclavos africanos en América. Pero no me quiero detener allí porque ese no es el interés de mi exposición. Un segundo momento es que de interpretación del fenómeno afrodescendiente es cuando en el siglo XX, las primeras cuatro décadas, incluso las primeras cinco décadas del siglo XX hasta 1950, el fenómeno afrodescendiente fue interpretado desde la literatura, desde la psicología de masas, desde la sociología, desde la antropología. Y fue interpretado como el gran momento del negrismo. Diríamos el negrismo es un movimiento de la literatura. Y aquí solamente quiero resaltar a Alejo Carpentier cuando escribió su gran obra, El Quayambau, o El reino de este mundo. Alejo Carpentier fue un gran escritor, fundador del realismo mágico en América antes que Graviel García Márquez. Alejo Carpentier era cubano. Después viene el movimiento de la negritud con Aimé César y Leopoldo Cédar Senghor. Aimé César de la Martinica y Leopoldo Cédar Senghor en la África subsahariana. Ellos crean el movimiento de la negritud donde le dan un valor positivo al concepto negro. También ocurre el fenómeno del panafricanismo con Dubois, con W.E.B. Dubois, quien fue el líder del panafricanismo, igual que Silvestre William de Trinidad y Tobago, Dubois de Estados Unidos, Silvestre William de Trinidad y Tobago, pero el principal gestor del panafricanismo fue Marcus Garvey de Jamalca. Ellos le dan una dimensión política al concepto negro. Hay un tercer momento, es cuando ya entra la antropología a hacer estudios importantes sobre qué es lo negro en América. Bueno, de esto voy a hablar en mis próximas láminas. Solo mencionar a Hercoviz, Fernando Ortiz, Nina Rodríguez, Artur Ramos y otros que les voy a mostrar. Aquí es donde nacen los estudios sobre el fenómeno negro, que es el sustento epistemológico de lo que yo denomino la civilización originaria afrodescendiente de las Américas. Y el cuarto momento es el enfoque epistémico propio. Es decir, el pensamiento que los afrodescendientes en América, que somos 200 millones en toda América, estos afrodescendientes tenemos nuestra propia construcción teórica sobre lo que somos. Y lo que yo estoy hablando es construcción de esa teoría. Dicho esto, ahora sí voy a ir un poco más rápido. ¿Qué es lo afrodescendiente? Desde la sociología política, el término afrodescendiente significa una ruptura epistemológica con el pasado colonizador que denotó e impuso el epíteto negro a los esclavizados africanos y sus herederos. Es decir, a mí, en mi identidad étnica y cultural, me denominan negro. Pero esa construcción de lo negro, según Achille Mbembe, que es el gran teórico contemporáneo que está muy de moda, este pensador africano Achille Mbembe, el escritor de la necropolítica. Según Achille Mbembe, el concepto negro es un concepto construido por el colonizador. Bueno, Mbembe lo acaba de decir, pero ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo acá, solo que nosotros no somos tan famosos y no escribimos en inglés. Entonces, por eso Achille Mbembe aparece como el gran pensador de esta ruptura epistemológica y no es así. En general, el concepto negro, el concepto afrodescendiente, hace parte de procesos de politización de la identidad étnica afroamericana e inaugura un nuevo ciclo de protesta en América Latina donde el movimiento social afrodescendiente, desde 1992, en que se celebran los 500 años del autodescubrimiento de América, se ponen de presente en la esfera pública. La afrodescendencia políticamente hace referencia al concepto de pueblo negro, una comunidad que reclama para sí la autodeterminación como pueblo en el sentido del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Bien, lo que he dicho hasta ahora es que los conceptos de afrodescendencia han sido estudiados por la antropología y allí se han escrito los basamentos de qué significa culturalmente lo afrodescendiente y eso está escrito en la introducción que hemos hecho para el libro donde todos hemos participado. Y hay que resaltar el papel de México en 1943 cuando en México se funda el Instituto de Estudios Afroamericanos. Esto es muy importante porque México no aparece como un gran precursor de los estudios afrodescendientes cuando es todo lo contrario. Allí es donde se inauguran los estudios afrodescendientes, aunque hay que reconocer que en países como Cuba, como Brasil, Colombia, estos estudios ya habían arrancado. Pero estos estudios van en relación a las luchas del movimiento negro. Entre 1943 y 1960, en Estados Unidos, se da la lucha de los derechos civiles que ya conocemos, ¿no? Martin Luther King, Malcolm X, las panteras negras. Pero en América Latina, en los años 70, se dan los congresos de las culturas negras con Manuel Zapata, Olivella. Se hace la campaña de autodescubrimiento de América y algunos estados nacionales hacen reformas para convertirse en estados plurinacionales. Ya en el siglo XXI, nosotros, el movimiento social afrodescendiente, ya le damos un uso muy político al concepto afrodescendiente. En esta lámina, ustedes pueden ver tres grandes representantes o tres bloques representantes de los estudios de la afrodescendencia. Todos son, este primero, por ejemplo, permítanme, según Chucho García, hay un enfoque clásico de estos estudios afrodescendientes que son los pioneros y, digamoslo de alguna manera, blancos. ¿Sí? Hercovitz, Fernando Ortiz, Hercovitz en Estados Unidos, Fernando Ortiz en Cuba, Nina Rodríguez en Brasil, Roger Bastides en Brasil, aunque Roger Bastides es francés, Miguel Aguirre Beltrán en México, Miguel Acosta Sajines en Venezuela, Artur Ramos en Brasil, Nina Friedemann en Colombia. ¿Sí? Ellos objetan, ellos analizan el concepto afrodescendiente como seres que tenemos una cultura, pero que viene heredada de África. Esto es importante. Los primeros estudiosos entienden la afrodescendencia como el puente África-América, es decir, ¿qué tienen los afrodescendientes de cultura? Todo lo que viene de África. Después viene otro enfoque más intelectual, que es el de Fernando Ortiz en Cuba, Alejo Carpentier en Cuba, Fernando Romero en Perú, Luis Pález Matos en Cuba, Zapata Olivella en Colombia, Rómulo Gallegos, Venezuela, Adalberto Ortiz en Ecuador, Nelson Estupiñán, base en Ecuador, y los, y Jan Prismar, haitiano, y Aimé César de Martirica. Ellos, ¿qué es lo que dicen? Se interesan por lo negro, pero no buscando las raíces africanas, las raíces culturales negras en África, sino observando qué tienen de exótico, de romántico, de interesante, de folclórico, estos negros en América. Y ahí se la literatura, la música, las artes, son importantes para interpretar la cultura negra. Se da un gran movimiento literario en el Caribe, con el negrismo, la negritud, el criollismo, incluso en Estados Unidos con el renacimiento de Hubble. Esta es una visión bastante romántica, un poco endoracista, que ensalza el mestizaje blanco-negro, es decir, la mulatocracia o el criollismo. Pero nuestro enfoque más importante es el enfoque del sujeto histórico negro, la visión desde adentro, la visión de nosotros. Y aquí yo tengo que revisar esta lista, porque esta lista es bastante masculina, pero debo revisarla, y estamos escribiendo un paper sobre eso, para revisar mi lista masculina, de estos pioneros negros, Rogerio Velázquez en Colombia, Aquiles Escalante, y Manuel Zapata Olivella en Colombia, Juan Pablo Sojo en Venezuela, Gerardo Maloney Panamá, Queens Duncan en Costa Rica, José Pepe Luciano en Perú, José Chalacruz en Ecuador, Abdiel Donacimento en Brasil, Agustín Lau Montes, Puerto Rico, entre otros. Los que proponemos, claro, ahora hay mujeres importantes, Aurora Figueroa Vergara, Maraviveros, Claudia Mosquera, grandes mujeres afrodescendientes que están escribiendo sobre nuestro fenómeno. Y nosotros lo que planteamos es que somos una civilización que tiene una ruta en África y América. Muy bien. Entonces, Perdón, es que salió Carlos y se paró la grabación solo, pero ya le puse yo a grabar. Todo bien. Perdón. Ahora, vamos a pasar a una serie de imágenes muy rápidas. Para recordar, el papel de México en la génesis de los estudios afrodescendientes, recuerdo, recordemos la revista Afroamérica, de 1945, órgano del Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos, ¿sí? Donde había miembros importantes como los que están ustedes leyendo allí, pero había negros claves. José Franco Luciano en Cuba, Jean Prismar en Haití, Nicolás Guillén en Cuba, W.E. Du Bois, Estados Unidos, Rómulo La Chatañeré, Cuba, Eddie Williams en Trinidad, Aymet C.C. en Martinica. Esto es importantísimo, los estudios, la revista Afroamérica, 1945, ¿sí? Pero los estudios afroamericanos nacen de este gran aporte de la antropología y su corriente difusionista de Francis Boas, donde Merville Hercovitz, alumno de Boas, sí, se interesa por los estudios negros, pero Hercovitz fue después de Edward Franklin Fraser, un afroamericano que es el verdadero fundador de los estudios afrodescendientes. Pero siempre la antropología blanca muestra a Hercovitz como el gran padre de los estudios afrodescendientes. De Hercovitz se desprende Fernando Ortiz en Cuba, blanco, Nina Rodríguez y Artur Ramos en Brasil blancos y Miguel Aguirre Beltrán blanco en México. Bueno, aquí tenemos la obra de Nina Rodríguez, ¿sí? Los africanos en Brasil. Esto es muy rápido. Estoy hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Aquí está don Fernando Ortiz, 1881-1969. el profesor Gonzalo Aguirre Beltrán y su obra Mágica Magistral Quilja, Esposo Etnográfico de un Pueblo Negro. Aquí está Franklin Fraser, para mí, el verdadero fundador de los estudios afroamericanos en América. Hercovitz y su El mito del pasado del negro. esta tesis del mito del pasado del negro es muy interesante. ¿En qué consistía esta tesis del mito del pasado del negro? Que antes de Hercovitz, lo que se afirmaba desde, digamos, desde el racismo científico, que los negros son infantiles por naturaleza y se adaptan sin problemas a situaciones sociales insatisfechas. Que los negros solo llegaron a esclavizarse a la gente menos capacitada de África. ¿Sí? Y que el hombre negro es un ser sin pasar. Pero Hercovitz decía todo lo contrario. África no es salvaje. Su cultura es compleja, rica y tiene muchos valores. Las ideas sobre los negros son engañosas, propias de los intelectuales que no conocen África ni tienen información. Ya, en casa vamos a tratar de tomar. Aquí no se puede tomar este agua, es malo. ¿Perdón? Ok, voy a continuar. Perdón, alguien se dio un altavoz. Sí, no importa, sigo. Entonces, ahora miremos esta obra magistral que seguramente ustedes conocen de Manuel Moreno Fraginalis, El Ingenio, que fueron tres volúmenes muy hermosos. Manuel Fraginalis es de Cuba. ¿Sí? Y en El Ingenio, cuando nosotros leemos bien El Ingenio, ahí entendemos cómo nace el sujeto negro en América. Porque tanto la obra de José Franco Luciano en Cuba como la de Fraginalis nos muestran el proceso de deculturación en los escenarios de control biopolítico y anatomopolítico del cuerpo del africano esclavo. La biopolítica y la anatomopolítica son conceptos de Michel Foucault. Pero lo que queremos resaltar es que Fraginalis en su obra El Ingenio dice, oh, el cuerpo africano fue deconstruido en las ciudades, en los reales de Nina, en las haciendas y en las plantaciones mediante dispositivos de control biopolítico y anatomopolítico que permitieron el surgimiento de lo que hoy conocemos como el pueblo afrodescendiente. No me voy a detener en esto porque sería extender mucho mi presentación, pero solo por poner un ejemplo. ¿Cómo fue deconstruida en la plantación el cuerpo del africano y cómo eso permitió el surgimiento del fenómeno de la cultura negra o afrodescendiente? Por ejemplo, el control sobre la vida sexual. Dice Fraginalis que la vida sexual y el control de la vida sexual del esclavo en la plantación fue muy traumático. La vida sexual fue liquidada para los varones. La desproporción de sexo entre hombres y mujeres genera un clima de tensión sexual y explica Fraginalis que ciertas patologías de excepción sexual permiten el invento de la distorsión de la vida sexual del esclavo y el exotismo de la mujer negra y el exotismo de la mujer blanca y el mito del hombre negro que es muy descrito por Frank Fanon en su primer capítulo de piel negra máscaras blancas. Esto es absolutamente fascinante. Bueno, hay otros más contemporáneos Sidney Mintz que escribió el origen de la cultura afroamericana una perspectiva antropológica. Este es un texto sobre los negros de Surinam y Roger Bastide. Para mí, Roger Bastide es el que más me ilumina en esta tesis del surgimiento del carácter originario de la cultura afrodescendiente en las Américas. Aquí está una portada de su libro Las Américas Negras. Ahora, para finalizar mi presentación, ¿cuál es la visión propia que tenemos nosotros los afrodescendientes sobre el fenómeno afrodescendiente? ¿Cuál es mi visión propia? Bien, este mapa es el mapa del Caribe. Me encanta el Caribe. Le doy gracias a Dios que poco a poco voy conociendo el Caribe. Este espacio Caribe es importante para nosotros comprender cómo surge la cultura afrodescendiente en las Américas. Podría hablar toda la tarde sobre el Caribe y seguro ustedes son especialistas en ello. Pero, ¿qué es lo que me interesa? En el Caribe han surgido los grandes pensadores negros que hablan en Colombia, Manuel Zapata Olivella, en Venezuela, Jesús Chucho García, en Costa Rica, Quis Duncan, en Puerto Rico, Agustín Lago Montes, y en Jamaica, la visión postmoderna de Stuart Hart y Paul Girois. Pero también hay una visión clásica de colonial de Martinica impulsada por Aimé César y Fran Fanon. Todo es el Caribe. Me encanta el Caribe. Aquí tenemos una foto de Manuel Zapata Olivella en Colombia que estamos cumpliendo 100 años de su nacimiento y Chucho García que vive en Barlovento. ¿Qué es lo que ellos proponen? Estos dos grandes pensadores. La cultura negra es una cultura de resistencia y yo diría de re-existencia. Es una construcción en castellano. No sé cómo se pueda traducir. Pero la cultura negra viene de la resistencia de los esclavos a la aculturación y al blanqueamiento. Entonces este proceso de resistencia de la cultura negra pasa por momentos de conciencia. Un primer momento de conciencia ingenua, conciencia crítica, conciencia revolucionaria, conciencia postcolonial que es la que estamos en este momento. Pero lo importante es que lo afrodescendiente es producto de Occidente. Es producto del capitalismo. Es producto de la modernidad occidental que Aymes Acer en su libro famoso que se llama El discurso contra el colonialismo dice que la cultura la civilización occidental es imperfecta y tiene unos demonios como el racismo como el clasismo y el patriarcalismo. Esa cultura occidental ha construido un sujeto negro colonizado pero nosotros hoy en día estamos en proceso de descolonización de nuestra mente. Entonces los grandes impulsores de la descolonización son Frank Omar Fanon y su profesor Aymé César. Ahora hay pensadores postmodernos sobre la descolonización Stuart Hall y Paul Girois y a mí me interesa mucho la propuesta de Paul Girois cuando habla del Atlántico Negro. Esta es una portada de la edición portuguesa del Atlántico Negro porque Paul Girois dice que nosotros surgimos del triángulo del Atlántico Negro entre África Europa y América. Y por último hoy en día nosotros al hablar de afrodescendientes hablamos sobre el concepto de la diáspora africana. La diáspora africana es entender la África como la raíz de la cultura afrodescendiente pero es la raíz no es la cultura afrodescendiente. Entonces hay dos miradas sobre la diáspora africana. La figura clásica que la ve como raíz y la moderna que la ve como híbrida o un rizoma. No me quiero detener aquí porque es hacer más compleja mi exposición. Solo quiero despedirme con algunas fotografías de grandes pensadores que están vivos y que nos ayudan a pensar sobre el fenómeno afrodescendiente como un fenómeno de expresión civilizatoria. La profesora Sheila Walker en los Estados Unidos el profesor Agustín Laomontes que lo he mencionado muchas veces aquí y que es mi mentor y con ello quiero terminar mi exposición y darle muchas gracias a los orichas por permitirme expresarme en esta presentación del libro del profesor Fernando al cual me siento muy orgulloso de haber ayudado y cooperado en su producción. Con la bendición de los ancestros muchísimas gracias. muy bien John fantástico oye entonces ¿qué más se puede decir? Yo creo que porque cuando hice la agenda realmente hicimos la agenda pero creo que para este momento yo quisiera que estamos bien sobre el tiempo creo que podemos hacer una pausa quizás y siento que el debate lo podemos dejar para las mesas pero creo que lo que has dicho a mí me llena mucho y siento que está todo lleno quizás está bien dejarlo ahí un momento con esa fuerza que creo que es tanta cosa linda ¿no? Entonces ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa de unos 15 minutos para volver hacia el grupo de diálogo o tú quisieras John o sea te pregunto a ti si para ti está bien o quisieras que haga una preguntita rápida ¿puede ser para John Nathan? Sí o sea lo que lo que estaba comentando es que como que no había planteado una sesión de diálogo con la de John pero no sé cómo lo ves John si quieres o cómo lo sientes tú Sí me gustaría una al menos una pequeña retroalimentación de una o dos personas ya que el profesor Wilson quiere hacer una estoy muy encantado con tu presentación fabulosa Sánchez el Sánchez el apellido de mi mamá soy Sánchez está bien creo más en brasil hablamos claro certamente portugués el Caribe y Sudamérica cómo cómo interpreta los niveles de esta de esta situación vamos a decir de esta reconstrucción de afrodescendencia tú crees que existen diferentes patamares vamos a decir hay algunos algunos sitios que esta construcción está acontecendo más rápido otros están más lejos más ¿cómo se dice? más devagar en portugués más lento ¿cómo ese proceso de deconstrucción se pasa el Caribe Sudamérica en tu visión? Gracias profesor Wilson es es una pregunta que yo la una de las cosas que más me gusta cuando voy a Brasil es porque puedo irme a las a las librerías antiguas y comprar los textos de Roger Bastide ¿sí? los más antiguos me encanta comprar los más viejos porque cuando leo a Roger Bastide que Roger Bastide hizo todo su trabajo en Brasil trato de encontrar una respuesta a su pregunta porque o sea ¿cómo se ha dado el proceso? usted pregunta si los procesos de descolonización se han hecho más lentos o más rápidos en algunos lugares pero también yo preguntaría antes de la descolonización ¿cómo se ha ido construyendo la cultura negra ¿sí? de forma rápida o de forma lenta para poder mirar la descolonización Roger Bastide nos dice de que la cultura negra no es un fenómeno homogéneo hay muchos matices de la cultura negra y él distingue varios grupos ¿sí? que no lo expliqué él para él por ejemplo él habla de las culturas africanas como los quilombos como el palenque de San Basilio en Cartagena culturas africanas que es donde que son los antiguos palenques de Cimarrones que huyeron hacia los montes y los procesos de aculturación no fueron tan fuertes porque no hubo una penetración occidental allí entonces los quilombos y los palenques son procesos muy fuertes de construcción de la cultura negra y yo diría que allí la descolonización es mucho más intensa y más primaria porque empezó con la descolonización fue al mismo tiempo en que se construye la cultura negra muy africanizada un segundo grupo que plantea Roger Bastille son las comunidades afroamericanas y él habla ya propiamente de las de las comunidades de la economía de plantación y él se refiere Bastille específicamente a las plantaciones de Brasil a las plantaciones de Cuba y a las plantaciones del Caribe en Haití y él dice mire en estas culturas hay una penetración de la cultura occidental no tan no en menos grado que en las africanas hay digamos que lo voy a poner como ejemplo un 50% o 60% o 60% de penetración de la cultura occidental por la economía de plantación pero allí las naciones africanas dejaron huellas muy importantes como las lenguas criollas entonces estamos hablando de el criollo de la lengua el criollo de de Haití estamos hablando de la lengua de la religión yoruba como la religión conga la religión de Palomonte la religión de la sociedad secreta de los aguacuá en Cuba entonces él dice en las sociedades afroamericanas el proceso de formación de la cultura negra ha sido intensa y el proceso de descolonización también fue a la vez porque se mantuvieron estas estas formas de culturas africanas al interior de la plantación la lengua y la religión hay un tercer grupo que son las comunidades negras ahí hay un problema cuando hablamos de las comunidades negras estamos hablando de las comunidades negras del pacífico colombiano y ecuatoriano donde Fernando hace su trabajo y estas culturas negras que son son africanas porque no tienen una lengua son afroamericanas porque no tienen una religión que son es interesante y allí hay una conexión fuerte con la tesis de Fernando estas culturas negras dejaron la marimba wow entonces que significa la marimba que es el eje del trabajo de la tesis doctoral del profesor Fernando la marimba significa esa conexión de un pueblo que pierde entre comillas su conexión con África porque no hablan lenguas africanas porque no tienen una religiosidad africana pero dejan en su memoria la capacidad de reconstruir la la cultura africana en América entonces la marimba la bomba del chota la bomba y la plena de Puerto Rico la música salla en Bolivia el cajón en Perú son esas expresiones de resistencia y de resistencia de la cultura negra donde el proceso de descolonización es más lento más lento y hay una tercuarta forma de cultura negra que es las sociedades afroindígenas eso ya es bastante para explicar qué son las sociedades afroindígenas estamos hablando de los marrón de Surinam estamos hablando de los garífunas en Honduras de los misquitos en Nicaragua estamos hablando de los chachis en Ecuador y otras y otras hibridaciones entre indígenas y negros como en el Chocó eso podía responder disculpe que me haya extendido un poco pero me permitió decir algo que no había querido decir por el tiempo fabuloso muchas gracias gracias todavía tenemos tiempo para 10 minutos si alguien quiere alguna pregunta algún comentario con John si me permitís puedo hacer un comentario claro Norberto si un gusto digo para enriquecer la mirada del Atlántico Negro ese concepto del Atlántico Negro triangular que es válido también hay a partir desde la misma esclavitud y ya durante las épocas independientes de cada república en América hay no solamente tránsitos horizontales de África a América que fue la propia esclavitud sino también tránsitos verticales de norte a sur entre los diferentes países de América con diferentes intensidades por migración o por o por escaparse de la esclavitud en diferentes condiciones y en el caso de la Argentina como extremo sur hay casos muy interesantes de antillanos que llegaron allá incluso a principios del siglo 19 estadounidense afro estadounidenses de las Bermudas casos concretos y también afroargentinos que han emigrado a Panamá y es todavía detectable sus biografías y sus aportes culturales a una reconfiguración de una identidad macro de la diáspora ¿Quieres contestar algo John? No, pensé que el profesor no había terminado No, gracias ahí terminé Sí yo creo que lo que dice el profesor Norberto es común sería como una especie de posfacio de esta presentación y es que en efecto no podemos mirar la construcción de la cultura negra o afrodescendiente en las Américas como un proceso horizontal sino también vertical las migraciones contemporáneas incluso las migraciones del siglo XX ¿sí? porque que también han sido no solamente verticales sino también horizontales porque Argentina ha sido foco de caboverdianos muy fuertes o sea en Buenos Aires hay una colonia de Senegal y de Cabo Verde muy intensa y ahora a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI la migración africana africana susariana en Argentina es también más intensa entonces hay una hay un concepto que nosotros tenemos que revisar cuando asociamos el término afrodescendiente desde lo político y lo relacionamos con la esclavitud es decir para nosotros ser afrodescendiente es haber sido heredero de la esclavitud ese es un elemento político importante ¿por qué lo planteamos así? porque exigimos reparación es decir las desigualdades estructurales que presentan los afrodescendientes en la sociedad contemporánea se debe en parte a la esclavitud y por lo tanto reconocer el fenómeno de la esclavitud como origen de la desigualdad implica reclamar reparaciones ahora resulta que la afrodescendencia hoy en día no solamente son aquellos que vivieron la experiencia de la esclavitud porque hay mucha migración afrodescendiente en América que no pasó por la experiencia de la esclavitud Barack Obama es un ejemplo Obama no podría ser un afrodescendiente en el concepto político porque sobre él no hay la experiencia de la esclavitud su esposa Michelle Obama sí tiene la experiencia de la esclavitud pero Obama no cuántos cuántas personas cientos millones tal vez de afrodescendientes que en este momento en América y en Argentina en particular viven sin haber pasado por la experiencia de la esclavitud los afro caboverdeanos entonces lo que queremos decir profesor Norberto es que el concepto de afrodescendencia debe ser revisado y no basado solamente en aquellos que vivimos la experiencia de la esclavitud sino que debe ser ampliado hacia los distintos matices de lo que hoy en día es la diáspora africana en el mundo porque afrodescendientes también hay en la India afrodescendientes también hay digamos en Indonesia también afrodescendientes pueden haber en el Medio Oriente afrodescendientes puede haber en Rusia entonces la diáspora africana ha creado varias afrodescendencias y una de ellas en particular es la afrodescendencia de las Américas la palabra está suelta gracias muy bien I have a question Marcela she put her hand before so maybe Marcela first and then Oliver Marcela levantaste la mano y luego Oliver si Marcela estás ahí bueno so Oliver you can make your question ok thank you I really enjoy Marcela ok we wait Marcela Oliver will talk and Oliver habla y después vale Marcela yeah Oliver so you go ok thank you thank you I really enjoyed the presentation so I have a question concerning your use of the term you had I think I heard correctly there was resistance and re-resistance is that what you said in your presentation resistance and re-resistance resistencia and re-resistance is something in Spanish a little complex to explain resistencia viene de resistir ok si es decir yes los pueblos resistimos a la esclavitud ya y mantuvimos y mantuvimos la memoria africana yes y re-existencia es que volvemos a existir si nos reconfiguramos ok you said ok not re-resistance correct ok 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 thank you I just wanted a clarification on that because I wasn't I was thinking if you were referring to the initial resistance by people of African descent in the Americas up through each area era of slavery and then afterwards in the 20th century no resistencia de los africanos en america no en africa yeah yeah great to see Oliver admit african american yeah ok thank you thank you for the word for the clarification of the terms for me thank you Oliver so then we can have the word for Marcela you want to talk and then Daniel si 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 ah encantada muy buenos días para todos y muchísimas gracias por este momento John Anton Sánchez lo mismo que Norberto Sirio si y todos los que están ahí bueno aquí desde Argentina desde Buenos Aires donde obviamente si lo afro tiene que emparentado con todo con todo la tradición la cultura las comidas la mezcla no este yo provengo tengo afrodescendientes y también criollos si de la zona mi mamá de la zona de campo de de criada donde ahí había si también no esas mezclas y bueno todo eso se da en la música yo soy música pianista y percusionista y bueno y considero que sí que que es maravilloso poder tener estos momentos de revisión desde lo antropológico sociológico político y demás de todo lo que tiene que ver no es cierto histórico y cultural aquí todavía en buenos aires podemos disfrutar de los candombes en parque lesama por ejemplo no este disfrutar de de momentos agradables todos los domingos los sábados reuniones de tambores reuniones of drum circle playing drums y de estar siempre presente así que bueno un gusto y muchas gracias por este encuentro muchísimas gracias gracias Marcela a ustedes then we're going to have the last word of Daniel vamos a tener la última palabra de Daniel Abogvedor y hacemos una pausa de 15 minutos Daniel thank you very much and John thanks a lot for the sharing and sincerely I hope in the future we can have more space to continue the dialogue it's a very rich and complex subject and there's a couple of things which stand out to me I want to probably draw your attention to the first one is about the paradigm of slavery there are it says there are some people who may not have come from the heritage of slavery and we should be careful in our theorizations the way we recite such people and classify them in the African diaspora but basically you don't have to have that heritage because the legacy of slavery are transcendent you can quantify them and even time and space such as in time and space tales como los negros en India quizás ellos no pasaron a través de esas formas de esclavitud pero las estructuras asociadas con la esclavitud incluso si es mental funciones mentales o psicológicas estas tienen mucha influencia entonces pienso en que quizás debamos tener más cuidado en la forma en que reconocemos el lugar de la esclavitud en cuanto a la diáspora africana y en segundo hablaste brevemente sobre la romanticización en cuanto a las identidades africanas lo que dijimos sobre música lengua comida cultura si eso es cierto pero en cuanto a la investigación me pregunto cómo esos mundos se habitarán esos mundos que producen la romanticización cómo se ven a sí mismos es una categoría de percepción necesitamos saber cómo se ven ellos a ellos mismos creo que eso nos podría ayudar en nuestra comprensión de este tema de la romanticización que eso es eso es todo eso. Entonces, más bien yo daría una brevísima interpretación a lo que dicen sin tratar de dar una respuesta en profundidad, porque los dos problemas son muy complejos, el problema de la esclavización y el problema de la romantización. O sea, a ver, la esclavización, por supuesto, estamos hablando de la diáspora africana de las Américas, no estamos hablando de otras diásporas africanas, ni de otras expresiones civilizatorias. Para nosotros estamos refiriéndonos a los 180 millones de afrodescendientes que hay desde Canadá hasta la Patagonia. No estamos hablando de nada más. Y en esos 180 millones, que son muchos y es una gran población, es casi que el 23% de toda América. A veces no es bien interpretada por Occidente y por incluso África. África, en algunas ocasiones, África en su conjunto, me refiero a la Academia Africana, tiene un grado bastante, digamos, no tan profundo sobre la realidad nuestra. Y lo que nosotros estamos resaltando aquí es que somos una expresión civilizatoria cuya que se ha formado en la esclavitud. O sea, la esclavitud para nosotros es algo muy importante. Y no es una romantización hablar de la esclavitud, sino que la esclavitud es el hecho fundante. Y no es el hecho fundante cultural, sino de las desigualdades ciudadanas que vemos hoy en día. Asociadas a la construcción de la raza como un elemento económico del capitalismo. Esto es muy importante hablarlo. Ahora, la romantización, cuando yo hablo de la romantización, la estoy hablando en un contexto muy específico, que es el contexto en que se interpretó en un tiempo la civilización africana en América. Y estoy refiriéndome a una época muy importante, que es entre el siglo, entre la primera época del siglo XX y hasta 1950, cuando aparecen los primeros escritores blancos sobre lo negro. Por ejemplo, Fernando Ortiz. Don Fernando Ortiz escribe un volumen que se llamó Los negros brujos. Eso es muy interesante, ¿sí? Los negros brujos. Porque Fernando Ortiz viene de la antropología criminal, ¿sí? Se me olvidó en este momento, de Lombrosio, de este gran pensador europeo que escribe sobre las razas, Lombrosio. Y recordemos que en Haití, Atenor Firmin, haitiano, le escribe una contestación a Lombrosio sobre la interpretación fetichista de la raza. Pero esta interpretación fetichista de la raza que la tuvo Nina Rodríguez en Brasil, la tuvo Fernando Ortiz en Cuba, generó una especie de romantización de la cultura negra. Que los negros son exóticos, que las mujeres son calientes, que una cantidad de mitos. Y esa romantización se va a la literatura con Alejo Carpentier. Ahora, yo no estoy diciendo que la romantización es negativa. Solo estoy diciendo que fue un momento importante de la interpretación de qué era la cultura negra en las Américas. Eso no más por ahora, Fernando. Y si tú quieres ayudarme a responder esa pregunta, te agradecería. Yo creo que lo podemos dejar ahí y descansar un poco también, sobre todo, para ayudar a nuestro traductor, que debe estar exhausto porque no para de traducir de un idioma a otro. Vamos a tomar 15 minutos de descanso y volvemos con la primera sesión del primer grupo de diálogo que tiene que ver sobre la memoria. Y quizás nos pueda dar, yo creo que va a ser muy interesante estos diálogos en estos cinco temas que vamos a ir abordando. Entonces, si les parece, hacemos un pequeño descanso, tomar un café, un poco de agua, lo que quieran, y nos vemos en 15 minutos.